No alcanza, creer es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza En mi entendimiento yo no puedo alcanzar creer algunas cosas Pero yo creerle a Dios, aleluya, no es creer en Dios, creerle a Dios Es que yo voy a poner mi entendimiento más allá Hoy acento al Señor a la noche Y él está siendo fuerte porque es para él Dígese entre él, hacer algo de la mano Tener por cierto algo que nuestro entendimiento no lo alcanza O que no está comprobado o demostrado Todavía no está comprobado o demostrado lo que yo le deseo a él Pero yo lo voy a creer, yo lo voy a pasar más allá de mi entendimiento Porque cuando usted se queda en su entendimiento Porque el entendimiento del ser humano es muy chiquito delante del entendimiento de Dios Cuando usted deja eso en el entendimiento humano ¿Sabe qué pasa? Usted no cree Porque usted no lo ve pasando Pero cuando yo lo paso de ahí a otro nivel Alabado Dios Si es que eso esté comprobado, demostrado Yo le voy a creer a Dios Y entonces voy a activar la fe ¿Qué saben qué es la fe? La fe dice Hebreos 11-1 Que es pues la fe la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se dé O sea, yo espero algo Y estoy bien certeza de que yo espero eso Pero no lo he visto Creer y la fe ¿Cómo activamos nuestra fe y el creer? Número uno Tener en mente Que cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Eso son los lindos Eso son los lindos Eso son los preciosos Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Vamos a Génesis capítulo 15 A ver qué pasó con el Padre de la Fe Rapidito que el tiempo avanza Ya estamos terminando Génesis capítulo 15 Versículo 6 Mi alma adora al Señor Dios promete a Abraham un hijo Y en el capítulo 15 del Génesis Vemos a un Dios hablando con Abraham Y dice que después de estas cosas Vino la palabra de Jehová Abraham en visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera grande La va hablando Dios Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás? Si siendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Dale a ser el que queja Que muchos nos quejamos Delante de Dios Señor Pero cómo tú vas a hacer esto Si es que mira Mi esposo está peor que nunca Mi mujer está peor que nunca Dios como usted ¿Cómo va a hacer eso Señor? Mira Y que quejas le damos a Dios Y Abraham se estaba quejando Mira el Padre Como gesto De que mira Que me va a heredar este esclavo Y dijo también a Abraham Mira que no me has dado problema Y aquí que será mi heredero Un esclavo Nacido en mi casa Y qué lindo Cuando Dios nos deja Que nos quejemos Ya que Dios nos deja Que hoy Viene que desdraremos Nuestra alma Que le echemos la culpa De todo lo que nos está pasando Señor Pero es que tú dijiste Y Señor ¿Y cuándo? Y mira ahora este problema Y Dios mío Pero es que ¿Dónde está? Y me mucha queja Y Dios nos deja Porque nos deja Que hablemos Que desahoguemos Nuestro corazón Porque a Dios le encanta Que seamos sinceros Con Él Y Abraham estaba Siendo sincero Con Dios Pero en el versículo 4 Luego vino a él Palabra de Jehová Diciendo ¿Quién te dijo a ti Que te iba a heredar Esclavo? ¿Quién te dijo a ti Que yo no puedo Hacer de ti Una proble? ¿Quién te dijo a ti Que yo no puedo Hacer posible Las cosas en tu vida? ¿Quién te dijo a ti Que no te puedo Entregar lo que Me estás pidiendo? ¿Quién te dijo a ti Que yo no puedo Hacer de lo imposible En tu cielo? Dios le dijo Abraham Aleluya No te heredarás Esclavos Sino un hijo Tucho Será el que Te heredarás Lo llevó Fuera Aleluya Y ahorita vamos a entrar En ese versículo Sino ¿Sabe por qué? Yo leo el Señor Aleluya Porque Dios Le estaba dando Ahí en ese versículo Una palabra Una palabra Una palabra Una palabra Abraham Gloria a ser el Señor Y ¿Sabe qué dice? En el versículo 6 Dice Y creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia Abraham Le creyó A Dios ¿Sabe cuántos años Tenía Abraham? Estaba vivo Por eso le hablase a Dios 86 años De la fe Y estaba Botando las escamas Gente Y como yo Va a tener Proble Y mira Como yo estoy Y ahora Desde que tanto Trabajé Que me sacaste De allá Que me traiste Aquí Y ahora Este me va a Le dar Este esclavo Abraham Se estaba Quejando ¿Cómo nos Quejamos Tú y yo? ¿Sabe qué? La segunda Cosa La segunda Cosa Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor De cómo activamos Nuestra fe Y el creer Porque Él no se limita Ante humanas Circunstancias Y si Él dijo Que lo hará Así será El versículo Cinco Ahorita Donde no quiera Seguir leyendo Dice Y lo llevó Fuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y cuenta Las estrellas Si las pueden Contar Y le dijo Así será Tu descendencia Gloria a Dios Es que cuando Dios Te va a dar Algo Gloria al Señor Nosotros tenemos Que activar Nuestra fe Y creerle a Dios Aleluya Sabiendo Conociendo Conociendo Que para Dios No hay límites Que Dios No se limita Ante las circunstancias Humanas Y que si Él dijo Que lo iba a hacer Así será Yo no sé Yo no sé Cuando Dios Le dijo Esto 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 Y esto Si Hermanos Ahí Ya lo Testificaban El lunes El lunes En el culto De oración Que Dios Le mostró A él Un sueño Que él hizo Un ayuno Al ayuno Creo que fue De ser de Dios Y Dios Le mostró Un ángel Que se le Mostró De frente Y lo mostró Con una libreta Abierta Y él A él Escribía En esa libreta Y le dijo Yo tengo Todas tus Peticiones Aquí escritas Y cada una De ellas Yo te las voy A contestar A mi lucha Cuando va Adorada A Dios Y sabe Lo de pienso De mi Cristo Que hoy El hermano Salido Está trabajando Cuando le dan Un aplauso Al Señor Porque entre Dios Aquí le adició Porque Dios No se limita A humanas Circunstancias Él le dijo Abraham Tú vas a creer Y ven acá Él se lo llevó Para afuera Y le dijo Mira ahora Los cielos Y Bueno Trata de contar Las estrellas ¿Quién puede contar Las estrellas? Después de contar Las estrellas Usted me avisa Porque lo voy a poner En el libro De los genios A la lucha Para fondo De la iglesia Gloria al Señor Mira ahora Los cielos Y pueden Entrar Entre ellas Si las puedes Cortar Y le dijo Mira, mira Así Así Va a ser Tu descendencia Así Va a ser Tu bendición De grande Así Va a ser Contestado Lo que tú Tienes Delante De Dios Así 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 Porque si tú Me crees a mí Si tú me crees a mí Todo es posible Que ustedes Una alabanza Con eso Para mis reyes Reyes Y el Señor Y el Señor Que se merece Toda la alabanza Gracias Gracias.